U-Hanal Palal Hoy 31 de octubre es la comida de los niños, ellos vienen primero antes que los adultos y se les recibe aquí en Yucatán el 31 de octubre. En la ofrenda se ponen veladoras, se ponen velas de colores, flores, la foto de los niños que fallecieron y sus comidas favoritas, juguetes y cosas que sean adecuadas para los niños. En los pueblos se tiene la costumbre de poner una vela o veladora en las calles para alumbrar el camino de las ánimas que están solas. Este año adorné la ofrenda con flores moradas y blancas. También le puse manteles blancos y juguetes, como lo son de papel maché, un cochinito y una mesticita. También le puse dos cochinitos de barro y la foto del niño que es mi tío. En la cena le ofrendamos agua. 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 2 jícaras de chocolate. Es importante decir que la comida se ofrena caliente, pues el vapor es lo que comerán los difuntos. También en mi familia se acostumbra a no oler la esencia de los alimentos, pues es lo que comerán igual los difuntos. Con ofrendas y rezos es como esperamos y recibimos a los niños difuntos aquí en Yucatán.